Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomándote de peperina. Típicamente en mente pueblerina, materia web para la oficina, subterráneo lugar de rutina y ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes, susurrando al oído de mi representante, te amo, te odio, dame más. Gracias por ver el video.